Esta tarde nos encontramos directamente de la plaza de Tonalá y que más con luchadores que están a punto de llegar a este gran cartel de la arena tonalteca, es cañonero, sobre dosis Lunatic Extreme, como está, como se encuentran, pues a este cartel que va a presentar por las cabelleras, no? Pues mira, aquí venimos a decirle a este pinche rancho, no? A este pinche rancho que venimos por las cabelleras de su gente, gente que no sabe, gente a la que se les va a enseñar, que se les va a decir lo que es la lucha libre, o no carnal? Así es, creo que estamos realmente preparados para el compromiso del día de mañana, realmente no me siento preocupado, yo sé de mis capacidades, yo sé de lo que estoy capaz de hacer, por salvar mi cabellera y llevarme la cabellera de rey plato y de reacción. Pues ya todo está dicho, señores, señores, una vez nos esperamos en la arena Tonalá, Lunatic Extreme, cañonero, sobre dosis, ya estamos aquí, señores, ¿saben qué? Mañana vamos a hacer lo que mando en esta lucha extrema y ahí nos vemos. Oye, ¿qué les espera a los rivales? ¿Qué les espera? Mira, va a haber de todo, mira, hay artefactos, hay cosas, se va a hacer lo que nos gusta, lo que es la lucha extrema, enseñarles a los niños lo que es la lucha de veras, y no a los niños que están viendo, a los niños con los que vamos a luchar, porque tienen mentalidad de niño, todavía están bien pendejos. Oye, un pequeño estar, no? Que ya ha hablado en redes sociales, ¿no? ¿Quién? Pequeño estar. Juanito. Juanito. No, sin comentarios por ese compa. Simplemente, ¿qué esperan? Van a esperar una chinga, van a esperar una masacre, van a esperar lo mejor, como siempre, lo sabemos. Oye, que asistan al evento, ¿no?, de la Arena Tonaltecas, pues este domingo, ¿no? Así es, banda, asistan al evento de la Arena Tonaltecas y pues ahí los esperamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, hacemos sus palabras y bienvenidos una vez más a Tonalá. Aquí estamos, muchas gracias, los espero. No se pierdan la oportunidad de ver luchas de adeveras, de lucha real, de lucha fuerte. ¡Suscríbete al canal!